¡Vuelve la Champions League aquí al Estadio Santiago Bernabéu para el partidazo que nos espera esta noche! Cuartos de final contra el Manchester City, así que si queréis ver todo lo que ocurre en esta jornada tan especial, no os perdáis este vídeo. ¡Comenzamos! Empiezan a llegar los aficionados aquí al Estadio Santiago Bernabéu para una noche muy especial, ¿no? Sí, muchas ganas de esta noche, la verdad. ¿Desde dónde venís? Desde Ávila. ¿Desde Ávila para ver al Real Madrid en Champions? ¿Estás contento? Sí. ¿De dónde viste? Kuwait. ¿Es tu primera vez aquí en el Bernabéu? Sí. Sí. ¿Qué piensas de eso? Es increíble. La atmósfera es, André. ¿Hay algún jugador que creéis que va a destacar por encima del resto? ¡Buf! Difícil de decirlo, pero Vinicius. Hoy es una final anticipada. Hoy es un día para vivirlo. ¡Así, así, 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 así! ¡Ahí, así, así, así! ¡Ahí, así, así, así! ¡Gracias! 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 Con el 2-1 llegamos al descanso aquí en el estadio Santiago Bernabéu. ¡Vaya ambientazo el que tenemos esta noche aquí! Los goles de Camavinga y de Rodrigo nos han puesto por delante del marcador. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte. ¡Gracias! 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 Agradecer a la afición que han estado desde el primer minuto, desde el calentamiento alentando. Y eso es bueno. Quiere decir que todos vamos por el mismo objetivo. Y todavía queda una revancha y vamos por eso. Con el empate a tres llegamos al final de este partido. ¡Qué locura la que hemos vivido aquí hoy en el estadio Santiago Bernabéu! Todo queda por decidirse en Manchester. Así que nos vemos dentro de una semana. ¡Chao!